Muy buenas señores, pues aquí os dejo una nueva serie más de Teachbox. Para quien no lo sepa, Teachbox es una serie que hago de coaching profesional a gente, bueno, a subs de mi canal de Twitch, ¿vale? Que me envían la demo a través del Discord. Solo lo hago a gente que es sub en Twitch, que se hace a través del Amazon Prime o bien pagando 5 dólares. Tienes derecho a que te coache una partida de 20 minutos. Aseguraos que me mandáis la demo de 20 minutos porque si no, no la recibo. Y nada, para los que queráis, el que sepáis que tenéis aquí los highlights en YouTube, pero luego también tenéis en GameStream, que lo tenéis en el enlace en la descripción, el vídeo entero, por si queréis sacarle su máximo provecho. Aquí el Teachbox se lo he hecho a Tiltiago, que es un Omen, Diamante 3, me parece, cerca de Immortal, del Ash. Me parece muy interesante porque además se me ha mandado una demo en la que no ha jugado bien y esto se lo agradezco, porque creo que es bastante loable por su parte, que nos mande una demo donde realmente quiera aprender. Creo que se nota, ha cometido muchos errores, no pasa absolutamente nada. Creo que es una demo para vosotros que podéis aprender muchas cosas, sobre todo a nivel de limpiada de ángulos y establecer patrones. Si veis el vídeo entero en GameStream lo entenderéis. Pero nada, lo agradezco mucho, gracias por tu sinceridad, Tiltiago, al mandar esta demo y espero que te sirva para algo, para tú ayudar, que creo que vas por buen camino. Así que nada, os dejo con el vídeo. Vale, pues aquí vamos con la primera onda de este Omen Diamante. A ver qué nos hace. Vale, tira One Way, perfecto. Esta 6 está haciendo muy labor, ha tirado muro, espotea de que está en hookah. Vale, y ahora aquí empieza el salseo. Se genera rotación, sabéis que ha visto uno en hookah, hay 4 en A, ¿vale? Y tiene pinta de que es stack. Muy bien el Omen tirando los smokes sin buscar enfrentamiento. Bien la paranoia, por ahora, perfecto. O sea, por ahora está hecho. Vale, este tío lo tenías que haber matado, porque el fénix se estaba echando hacia atrás y tenías espacio para matarlo, ¿vale? O sea, de sobra. Pero aún así, bien hecho. Vale. Bien, me ha gustado mucho el One Way que has tirado al principio de ronda. El, cuando te han dicho un hookah, no ir del tirón a la rotación. Y luego también me ha gustado mucho cómo has apurado el smoke y el One Way. Lo que no me ha gustado es la preferencia de enemigos. Hay algo que ya parece que no me está gustando, que es la compra que ha hecho. Voy a volver a verla, porque está definitivamente mal hecha. O sea, ha comprado... Uf, esto... No hagáis esto. Vamos a ver qué economía tiene. 3.900. Le ha quitado el Team Voice. Vale, mirad. 6.800. Mira. En la siguiente ronda es verdad que va a poder comprar, pero para esto, mucho mejor que una Serif y un doble Kevlar, cómprate, por ejemplo, una escopeta y busca el CQC, o incluso cómprate... Si vas a hacer esto, antes que hacer esto, yo me compraba e incluso arriesgaba con una Phantom. Solo una Phantom o algo por el estilo. Pero comprarte una Serif con un doble Kevlar que te cuesta mil, cómprate con el primer Kevlar y luego ahorras para un Operator o algo. Es una mala economía, sin duda. Insisto, esto le puede salir mal o bien, pero está mal. Os aseguro que está mal. Comprar una Serif con un doble Kevlar para tener economía es un error. Mucho mejor, por ejemplo, comprarte una Baki o comprarte algo por el estilo. Muy bien. Muy buen Headshot. Pero diréis... Joder. A ver. A ver. Vale. Muy bien. Mirad otra cosa que me ha gustado mucho. Mirad esto. Es que no me estaba fijando en esto. Mirad esto. Este movimiento es buenísimo. Quiero ver desde dónde se inicia. O sea, lo inician al principio de ronda. Muy bien. Pero esto no lo han hablado, ¿no? Simplemente han pulseado. Y bueno, lo que os decía. La compra con una Baki o algo por el estilo, o un rifle desde arriba. Perjudicas prácticamente igual y tienes hasta más chances de hacer algo. De hecho, igual con un rifle o una Spectre. Ahí podrías haber matado a uno o incluso a otro. Pero vamos a fijaros en este movimiento. Veis aquí cómo está ganando espacio. Y les permite a todos regruparse en A. O reagruparse, ¿no? Vale. Vuestros compañeros están haciendo pesión en hookah. Me gusta esta variación de setup de 3 en B, 3 en A. No dicen absolutamente nada, pero al menos lo hacen, que es lo bueno. Por cierto, el Crosshair Placement lo tienes alto, ¿vale? Es más abajo. Igual con suerte... Vas a hacer movimiento corrector seguro. No estás haciendo bien el Crosshair Placement. Es más abajo, ¿eh? Es a la altura del cuello. Recordadlo. Que en este juego el hitbox es bajo. En cuanto a los movimientos, el pre-aim y todo eso, razonablemente bien. Bien tirado el Smoke. Aunque habrías... Este Smoke no entiendo por qué no lo has tirado, la verdad. Muy bien, muy bien ese tiro. Pero realmente ha sido más fallo suyo que tuyo, ¿eh? O sea, este Smoke estaba claro que tenías que tirarlo. Y mira cómo te abres. O sea, este movimiento es malo realmente. O sea, lo que te ha compensado es que ella lo haya fallado y tú ya has tenido un buen flick. Pero fíjate qué expuesto estabas de todos los píxeles posibles. Fíjate, ¿eh? Mira qué expuesto estabas. Te has expuesto de hookah. Te has expuesto medio de larga. Te has expuesto de side. Ha sido un movimiento muy raro este que has hecho. Este. ¿Ves? Este... Te expones de aquí. Te expones aquí. Te expones de si un pibe hubiera venido por aquí. Es como muy raro. Incluso, fíjate. O sea, te iba a decir aquí, pero pensaba... Pero es que 6 ni siquiera te estaba mirando esto. O sea... Muy mala apertura esta, ¿eh? Muy mala. Primero tienes que abrirte desde aquí. Tienes que apuntar aquí. Luego te abres y miras aquí. Y luego ya te abres y miras esto. Pero tú has hecho... Del tirón has hecho el tercer movimiento. ¿Te fijas? En vez de hacer... Me abro. Miro este ángulo. Me abro un poco más. Miro este. Y luego ya me abro tercero. Que es el que estás haciendo ahora. Pero mala apertura, ¿eh? Me gusta cómo estás usando a Omen. Pero no me gusta... Parte de... Primero tu comunicación. Y luego tu sentido de la macro. De saber cuándo tienes que pusear. Cuándo no tienes que pusear. Cuándo tienes que joder a tus compañeros. Cuando no... La economía también. ¿Ves? Ahora al menos lo has hecho bien. Porque no has comprado Kevlar con la Serif. Te la juegas a un disparo. ¿Qué tal a Reiss? Caído. Está pasando. Bien. Muy bien recibido. Muy bien recibido. ¿Veis? Y lo puedes hacer sin Kevlar. Es que lo puedes hacer sin Kevlar. Vale. Si sabes que la Reiss ha jugado sola. Y en... Bueno, eso. Es genial rotación. Del tirón. Pero avísalo. Es que tienes que avisarlo, tío. La Reiss está limpiando todo baños. Uf. Fatal. 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 Vale. Fatal porque te ha pasado lo mismo que antes. El primer ángulo es este. O sea, el primer ángulo es hooka siempre. Es la segunda vez que lo haces. No sé por qué no le das tanta importancia a hooka al pasar. Pero fíjate. Es la segunda vez que haces esto. O sea, tú. Cuando vosotros entráis a un pixel. Tenéis que darle preferencia a ciertos píxeles. O sea, son como más críticos para vosotros. Le impeses y le impeses otro, otro. Y aquí es que antes al menos has pasado con Bunny. Pero el pixel inmediato. O sea, fíjate. El Molotov te lo han tirado de aquí. Tu compañero está muerto aquí. El contacto está aquí. Mira dónde está Sage. Y mira cómo entras. O sea, estás mirando un pixel. El que no va a estar. Porque la Sage lo vería. Porque la Reina lo vería. El que tú tienes que defender. Es obviamente por sentido del juego. Y por conocimiento del juego. Es el de hooka. Vale. No. Estaba bien ahí como antes. Estaba bien como antes. Vale. Estás apurándolo. Pero me gustaba más. Porque ahí tiene un huequecillo. Que te pueden recibir desde fuera. ¿Ves? Tienes cuidadito con eso. Y no corras aquí. Si tus compañeros están shifteando. Respeta eso. Ellos están shifteando. Y tú estás corriendo. No tiene mucho sentido. La verdad. No les sirve para nada. Ellos están shifteando. Si a ti te tienen corriendo. Un poco lento de reflejos. Pero bien. Plantamos la bomba. Renovamos el smoke. Descartamos píxeles. Descartamos píxeles. Tienes que decir dónde estás mirando. Para que la gente descarte los píxeles. Es que. Y esto es culpa. Culpa tuya. Primero porque. Ha pasado lo mismo que te he dicho con el smoke. Fíjate. Mira. Dos fallos tuyos. Mira. Aquí bien. Fíjate. Esto es lo mismo que te he dicho antes. Ese smoke. Ha atravesado el smoke. ¿Vale? Porque tiene un huequecillo. Y este igual. Está algo mejor que el anterior. El anterior era un despropósito. Pero aquí. Tiene un píxel para mantenerse. Y luego hay otro error. Que es que. Mira. Aquí. La gente puede estar pensándose que tú estás mirando sniper. Por eso mismo hay que descartar píxeles. ¿Cómo se hace eso? Yo miro sniper. Yo no estoy mirando nada. Yo miro años. Yo miro lamps. Yo miro no sé qué. ¿Entendéis? Pero no estás diciendo nada. Estás manteniendo silencio. Y fíjate. Ha hecho justo lo que te he dicho antes. Atraviesa el píxel. Se pone de la esquinita. Encima se creen que tú estás mirando esto. Menos mal que tú lo has resuelto. ¿Vale? Pero cuidadito con esas cosas, chicos. Pues sí. Tiene pinta de que esta la perdéis. Lástima que no os estéis dando cuenta el por qué estáis perdiendo las rondas. Tenéis que forzar su utilidad y entrar al tiempo. ¿Vale? Es decir. Que ellos gasten sus habilidades y entráis al tiempo. Eso os daría la victoria. 100% seguro. Porque parece que tenéis más fight power que ellos. ¿Ves? Ahora mismo no estáis forzando apenas la utilidad. Lo que os interesa es tirar el molo. Que tire el molo de fénix. Que tire la gana de reis. Eso es lo que tenéis que forzar. Porque el resto apenas tienen cosas. Más allá de eso. Tiene una reina. Tiene un cypher. Y tienen un omen. No es que tengan un soba o algo por el estilo. Para nada. Ni un bridge. Tú ese. Mira. Tanto. La que. Tanto. Raguea. Pues fíjate cómo se estropea la ronda. Está fatal. Tu colega está. No sé si será colega. Imagino que no. Vale. Cuidado. Porque aquí. Cuando te estás cerrando. Aquí se te ve. O sea. Cuando te quedas así. Esto es. Esto es mal. 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 Sólito del picking. Aquí. Aquí te ve. ¿Vale? O sea. Cuidadito con esto. A ver si estuviera ahí. Quiero decir. Evidentemente. Vale. Cuidado. Cuando tiras esto. Te tira las granadas. Muy bien. Ese cypher. Se te piensa ahí. No. Se ha sido. Eso es. Te iba a decir. Te iba a decir que estaba madera. También te voy a decir una cosa. El sonido. Este juego. Es lo que tiene. Créedme que esto lo fixearán. No va a ser así siempre. Muy bien. Ese cypher. Pero bueno. En definitiva. Está malvado. Vale. A ver. Cosas que te diría. El omen. Lo utiliza razonablemente bien. La paranoia. Bien. Los smokes. Más o menos bien. Con tus pequeños. Problemillas. Pero más o menos bien. Los smokes. Simplemente eso. Ten cuidado con esos dos. Que has tirado. En que dejan huequecillos. Y tal. Los teleport. Uno muy agresivo. Y el resto. Los tienes. Por ejemplo. El último que te he dicho. Que era un buen teleport. Era un buen teleport. Pero tenías que haber aguantado más. Para asomar. Porque yo creo que el omen. Ni siquiera te estaba buscando a ti. Estaba intentando descartar ese pixel. ¿Sabes? Y simplemente se ha quedado ahí. Pero no porque te estuviera buscando. Sino que estaba esperando. A ver si hay alguien había ahí. Fuera omen. Fuera quien sea. Entonces tenías que haber apulado más el pixel. Pero más o menos bien. No te he visto hacer. Exceptuando ese teleport. Que diga. Dios mío. Qué locura de teleport. En plan de estás loco. Así que más o menos bien. El ultimate. Sí que tendrías que guardarlo más. Para. O bien cuando estás atacando. Ir a la otra bomba con la spike. O bien cuando estás en defensa. Haz una rotación rápida. ¿Vale? Pero por lo demás. Un omen bien. De movimiento. Más o menos bien. El shoulder picking. Te falla un poquito. Luego. Te falta un poquito baitear. Estos rangos ya. Tienes que empezar a baitear. Con un poquito de bunny jump. O de media luna. Y. Luego. Los pre-aim. Sí que te fallan bastante. ¿Vale? Sobre todo. Lo que es lo de la limpiada de ángulo secuencial. Que te he dicho. Uno. Dos. Y tres. Tienes que ir limpiando. Uno. Dos. Y tres. Los pixels. No lo haces del todo bien. Comunicación muy mala. Tienes que hablar muchísimo más. Y más un omen. Date cuenta que en NA. La gente dice. Que los omen son los que tienen que ingelear. Porque son los que más tienen dominio. De lo que está sucediendo en partida. Porque van con el grupo. Pero van desde atrás. Con lo cual. Les permiten tener una visión. Más 360. De lo que pasa en pantalla. Y tienen que. Tienen un deber de información. Muy grande. De qué pasa. De oye. Os tiro un smoke aquí. Oye. Esto está así. Oye. Vamos a atacar a no sé qué. Oye. Sobre todo en defensa. También marcar los tempos. No has hecho nada de eso. Y luego. También te falla un poquito de macro. De entender. Qué está sucediendo en la partida. Lo veíamos por ejemplo. Con ese smoke que tirabas en baños. O por ejemplo. Cuando te has tirado. Con el que importa la rotación. O cuando estabas rotando. Y cuando no. Cuando pusheabas. Y cuando no. Te falta un poquito de dominio. De qué está sucediendo en la partida. A nivel de. Oye. Me están cogiendo medio. Por tanto. Voy a jugarlo desde atrás. No me están cogiendo baños. Voy a cogerles yo espacio. De cuándo. Debo rotar. No debo rotar. De dónde debe estar su rotación. Y todo eso. Pero bueno. Por lo demás. Bastante bien. No diría que tienes un aim de locos. Así que. También es verdad que estaremos un poco antiguo. Así que ahora imagino que habrás mejorado. Me gustaría ver tu evolución. Es lo malo que tienen los teachbox. Que bueno. Que voy con un poquito de retraso. Y al final. Pues me toca ver gente pasada y tal. Así que nada chicos. Os dejo con este vídeo. Espero que os haya gustado. Y ti Tiago. O til Tiago. Que te estoy diciendo mal tu nombre. Un placer haberte coacheado. Y espero que para la próxima. Te descorregir estos errores. Chao. 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 Gracias por ver el video.